Hola amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal Microtecnica. Hoy vamos a ver algunas técnicas de soldado y de desoldado también, y algunos errores que también podemos cometer. Aquí vamos a usar la pasta que hicimos en los videos anteriores, una pasta casera muy pero muy económica, similar a un Flux, que se hizo con pasta de soldar, que estamos utilizando ahí, que nos quedó similar a lo que es un Flux. Vamos a aplicar sobre este integrado SMD, es un integrado que está en la etapa de amplificación de audio, y vamos a poner calor encima, y vamos a ver algunos errores que solemos cometer algunos, y que a veces no nos damos cuenta y que después de esto trae un dolor de cabeza, así que vamos a tener en cuenta estas cositas que parecen sencillas, pero luego son un gran problema. Primero calentamos el integrado SMD de todos lados, y acá vamos a ver un error con la punta, sin querer estoy rozando un componente, ahí está, ahí lo saqué, no me di ni cuenta, ahí lo vieron en la flechita. Seguimos calentando y nosotros como si nada, capaz que tocamos uno, dos o tres o más componentes, los quitamos de su lugar y luego va a ser un dolor de cabeza porque va a tener problema, no va a funcionar como corresponde o directamente no va a funcionar. Mientras seguimos aplicando calor para el desoldado de este circuito integrado, que hay que calentarlo bastante, ya que ustedes ven ahí este otro error también que cometemos, cuando no lo agarramos bien, podemos arrastrar algún componente periférico o cercano, que eso también ocasionaría un problema. Le ponemos un poco alcohol isopropílico para quitarle el efecto residual de la pasta que hicimos, limpiamos ahí y ahí vamos a ver los componentes que se corrieron de su lugar. Algunos suelen desprenderse y no nos damos ni cuenta y a veces podemos volver a restablecerlo, pero como son a escala muy pero muy pequeña, son un dolor de cabeza, más en telefonía celular, más complicado, ahí lo vemos. Y ahora vamos a aplicar nuevamente sobre otra placa con el mismo integrado y vamos a seguir viendo otros errores que también podemos llegar a cometer que nos traerían, como le dio, un dolor de cabeza. Usamos de vuelta, esta vez usamos Flux Hamptech, lo que vamos a calentar bien. Este interés hay que calentarlo bastante porque esa plaquita plateada que ves sobre la placa se encarga más que nada de disipar el calor. Acá vamos a ver cómo sin querer, cómo volaron dos componentes y no nos dimos ni cuenta. Es porque estamos acá otro más, tac, voló. Ahí ves, porque estamos usando un flujo de aire muy fuerte. Esto tenemos que tener en cuenta también, tenemos que contemplarlo y tenemos que practicar con nuestra estación de soldados hasta que le agarremos la mano. Ahí desprendemos el integrado y si no nos damos cuenta, se desprendieron fácilmente tres componentes que este equipo, cuando pongamos el integrado nuevo, no va a funcionar o va a funcionar deficientemente. Como les decía, esa placa, ese centro que se ve todo plateado es ni más ni menos que parte de la placa que sirve de disipador. Acá vemos un componente también, esto también solemos cometer este error. Con la malla de soldante o la mecha larga, tocamos otros componentes y los desoldamos. Ahí vemos, esto es lo que está sucediendo. Por eso hay que cortarla constantemente y siempre desoldar con dos o tres milímetros como mucho para no arrastrar los componentes periféricos. Ahí con la malla y vimos cómo arrastramos uno o dos componentes y por ahí no siquiera nos damos cuenta. Acá vemos, estoy marcando, todos los defectos que tuvimos, todos los componentes que se removieron accidentalmente por mal desempeño ahí o de la punta o de la estación de soldado con mucho caudal de aire muy fuerte o bien desoldándolo con la misma mecha al querer limpiar las pistas para soldar el futuro y nuevo circuito integrado. Si no tenemos práctica, lo que tenemos que hacer es que se pone lo que es la cinta Capton. Esta no es cinta Capton, pero le hago una demostración. Si no estamos prácticos, lo que tenemos que poner es esa cinta que nos va a proteger de que se huelen estos componentes o los toquemos accidentalmente. Esto se adquiere con la práctica, con mucha práctica y conociendo nuestra estación, practicando con placas que no están en funcionamiento es ideal hacer este tipo de práctica y ver hasta dónde podemos dar caudal, hasta dónde podemos dar temperatura, a qué distancia, con qué pico. Acá quitamos esta de manera fácil, esta es de otra placa. Limpiamos, esto fue una demostración más de cómo desoldar un circuito integrado SMD. Acá le muestro el integrado que es muy muy pequeño. Pero esto lo aprendí con la práctica, yo también cometí estos errores, levanté componentes y lo que quiero es enseñarle a ustedes para que no los cometan o bien que se pongan a practicar con placas que están en desuso y puedan poner sus habilidades ahí, saber qué pico usar, qué distancia, qué temperatura, qué caudal de aire, qué malla de soldante, cómo la tenemos que operar, como les decía. Ahí vamos a dar una práctica. Se hace parejito en sentido de las patitas, sin arrastrar ningún tipo de componentes. Esto sería lo ideal. Espero que les haya servido estos tutoriales que les aprenderán ustedes a soldar. Estos puntitos que ven ustedes ahí, esos agujeritos, se encargan más que nada de disipar el calor térmico que disipa este componente que se encarga de amplificar la etapa de audio. Como pueden ver, mientras esté la malla corta, no hay problema. En este caso ahí la tenemos corta, ¿ves? Podemos desoldar tranquilamente, pero ahora sí, empezamos a dejar larga, larga, larga. Ahí la dejamos larga. Y sin darnos cuenta, empezamos a levantar todos los componentes, ese mes de cercano, y eso es un error. Siempre mantener la malla de soldante corta, lo más corta posible, ir absorbiendo de apartes, que es fundamental. Bueno, espero que les haya gustado el video. Acá limpiamos para que vean. Y bueno, vimos varios errores, que espero que ustedes nos lo comentan, o bien que aprendan a utilizarlo. Si les interesa, déjenme un comentario, si quieren que haga más videos de este tipo. Ahí voy a mostrar el circuito integrado para que ustedes vean la parte de por qué disipa tanto calor. Ahí vemos ese rectángulo en el centro. Es ni más ni menos como una aleta disipadora de este CMD, que lo hace a través de su placa. Bueno, será hasta el próximo video. Chau, chau, gracias.